Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando el cuento Chakmul de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor mexicano que nació en el año 1928, falleció hace poco en el año 2012. También pertenece a la literatura del boom, escribió el realismo mágico. Este cuento Chakmul es uno de los seis cuentos de la colección Los Días Enmascarados y él usó mucho el realismo mágico para mostrarnos la paranoia del protagonista que es Filiberto en esta historia. Los temas principales de este cuento son la decadencia del orden establecido y el descontrol, la manipulación, el poder, la realidad, la ficción, la leyenda, la herencia cultural. Vamos a ver por qué. Los personajes son Filiberto y Pepe, el narrador primera persona que está leyendo el diario de Filiberto. El realismo mágico aquí vamos a verlo, como ya les dije, el escritor lo usa para mostrarnos todas las características de la paranoia de Filiberto ante el Chakmul. Para este cuento el autor fue inspirado en un suceso que pasó en el año 1952 cuando las autoridades mexicanas enviaron una estatua de Chakmul a Europa por barco para ser exhibida en una exhibición. De estas estatuas se han encontrado como una docena de ellas. Estas estatuas se conocen como Chakmul, otros dicen que representan el Tlaloc, el dios de la lluvia, como quiera que sea, ambas representan el dios de la lluvia azteca y es un dios temido por ellos. Se dice que durante la travesía de esta estatua a Europa hubo muchas tormentas peligrosas y que dondequiera que este barco iba, la lluvia los perseguía y por eso, como se dice que es el dios de la lluvia y sucedieron esas cosas, pues entonces es como un enigma, es un enigma todas estas cosas que han pasado. Aquí yo tengo una foto de estas estatuas que se han encontrado, como ven, es como la figura de una persona mirando así de lado con el hombro, con las manos puestas en el vientre y con una forma de plato donde las personas ponen dinero. Lo mismo ponen dinero para pedir lluvia si es que hay sequía, para pedir que se detenga la lluvia si es que hay inundaciones o y bueno, pues como es el dios de la lluvia lo mismo para el bien que para el mal. Es decir que si hay sequía es mal, si hay inundaciones es mal, pero si es regularmente de una forma normal para la siembra, pues entonces es el bien. Entonces, no vamos a leer el cuento porque también es un poquito largo, pero sí lo van a leer ustedes. La estructura de este cuento puede describirse mejor como la secuencia, ¿no? del diario de Filiberto, según lo va leyendo este compañero de trabajo de él. Filiberto era un hombre de medianos logros sometido a las presiones de un trabajo burocrático, de un trabajo rutinario, de estas personas que tienen que salir por la mañana tempranito a ponchar una tarjeta y quedarse ahí hasta por la tarde, salir y hacer eso día tras día, que es un trabajo de estrés. Ese era el tipo de trabajo de él. Pero también él era, en el cuento, por supuesto, él era como aficionado o se interesaba por las esculturas indígenas o el arte indígena. Entonces, él adquiere una de estas estatuas de Chakmur y la lleva a una casa familiar que él adquirió o la heredó, no sé, era la casa familiar de él, que era un caserón grande y pone la estatua en el sótano. Ese sótano se inunda y entonces se dice que en esa inundación Chakmur cobra vida. Como que sobrenaturalmente Chakmur se humaniza, que en realidad se bestializa porque las cosas que le hace a Filiberto son horrorizantes. Y comienza a controlar a Filiberto. También si representaba, simbolizaba al dios de la lluvia, también era inapropiado haberlo puesto en un sótano. Este shock que recibe Filiberto de ver a Chakmur vivo, pues lo distrae del trabajo, comienza con ciertas locuras hasta que lo despiden. Lo despiden por eso mismo, por las locuras. El narrador en los primeros síntomas de locura de Filiberto lo justifica. Dice que, vaya, se lo atribuye a las lluvias inervantes de ese momento de verano y a la depresión que a lo mejor estaba sufriendo por haberse ido a vivir a ese antiguo caserón de la familia. Pasa el tiempo y Filiberto al verse prisionero de la estatua de Chakmur, prisionero de Chakmur, decide irse a Acapulco, huye para Acapulco. Pero allá muere, muere ahogado y entonces traen el cadáver a la casa, al caserón donde él vivía. Y ahí lo recibe el indio, que era Chakmur. Pero bueno, las personas que lo trajeron no sabían que ese era Chakmur. Entonces, Chakmur por venganza lo pone en el sótano. Chakmur, pues era un indio, el aspecto que describe el cuento era un indio repulsivo, porque estaba enojado, por supuesto. Entonces pone a Filiberto en el sótano. Y entonces, pues, el simbolismo de todo esto es que cada cosa tiene su lugar. Y bueno, si esto era una estatua que simboliza el dios de la lluvia, lo más lógico es que esté, pues, al aire libre. Chakmur o Estraloc, ambos, ambas deidades eran temidas o son temidas actualmente también por los indígenas y por muchos de los mexicanos. Porque este era un dios para bien o para mal, como ya le dije en el principio, que si era lluvia para la siembra, pues era bien, si era inundaciones, pues era mal. Si había sequía, pues también eso era mal. Y entonces, una de las lecciones de este cuento es que hay cosas que no son para estar escondidas, sino para estar expuestas al servicio de la humanidad. Tengo escrito aquí que uno de los aspectos más importantes de esta trama del cuento es que Chakmur comienza como una cosa inanimada. Acuérdate que es todo un cuento de realismo mágico. La ficción versus la realidad. Y comienza con una estatua y termina siendo un monstruo que no solo sale de noche a atrapar animales para alimentarse, si leen el cuento van a ver todas las cosas que hace Chakmur, sino que también domina la vida de Filiberto hasta destruirla. Ahora también, yo creo también, y esa es, bueno, no está aquí en el libro, pero yo pienso también que, que más aún que esto, este cuento revive, revive la leyenda de estos aztecas, que aún, aún con la, habiendo pasado por esa conquista española que destruyó tanta cultura, tantas cosas de los aztecas, prevalece, prevalece la cultura indígena, prevalece todas estas leyendas de los aztecas, prevalece y, y nada lo ha podido destruir. Entonces yo creo que Carlos, Carlos Fuentes, en este cuento de Chakmur, revivió esa, esa parte de esa cultura, ese dios que a lo mejor muchas personas no lo conocían, esa deidad, el dios de la lluvia. En esa estatua, a lo mejor no conocíamos que, que no es una sola estatua, sino que hay muchas estatuas de, por diferentes partes y que es un enigma, no se sabe, pero, pero que es bien interesante eso que sucedió en el año 1952, cuando la lluvia persiguió a ese barco durante toda la travesía, ni que llevaban al Chakmur. Así que, bueno, lo dejo a su discreción, que lean y que lo interpreten, pues, a su forma y no olviden de, de analizar bien el comportamiento de este, de este dios con Filiberto. ¿Ok? Los espero. Hasta la próxima. ¡Gracias!